Hola chiquitines, ahorita vamos a salir a grabar la llorona como la otra vez que está acá, esta, otra vez la vamos a salir a grabar y después de eso vamos a ir a reventar las bombitas Mira mi tío está entrenando, ahí está entrenando, ah no, está inflando su bombilla Cierra, 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 cierra Vámonos Ay, corre, 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 corre Yo lo sé Componelo, componelo Componelo ¿El qué? Y ya salió Listo Listo Hola chiquitines, vamos a grabar con la llorona Vamos a grabar la llorona Ahí sale por ese huequito que anda ahí Por allá y sale por el monte Pues después de eso vamos a reventar las bombitas Después no sé si se vayan a caer, 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 si no otra vez Si no, si no otra vez Ahí en ese hueco sale la llorona Y después de eso no sé si se vayan a caer, si se vayan a caer a caer, si se vayan a caer, si se verán a caer, si se verán a caer, si se vea la llorona ¿Ves eso? ¿Ves eso que anda allá? ¿Ves eso que anda allá? ¿Dónde? ¡Allá! En la palmera Ahí en la palmera Ahí ¿Ves algo así? Así, mira ¿A ver dónde? Ahí Ahí donde pasó Ahí donde está pasando los carros Ahí No hay nada parece No, porque hay algo así Ahora ahí no hay nada Sí Pero ya sigue grabando Después de eso Después de eso ya Mira el perro ya empezó a ladrar ¿Qué hice? Después No, pero vi un cabello Ay, ya paré No se ha desajarado Sí, de verdad Veo un cabello No, no hay nada No, no hay nada Carro Por el carro Ahí está No, no hay nada Es en el carro Atrás del carro Por eso atrás del carro estoy grabando No hay nada Ya, sí Es un ¿Seguro, nina? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es un cabello? Vale, ya sigue grabando O si no te sigo para allá Dale Pero habla bien Está bien La vecina de acá al lado Se está Mira la cámara también Hay un perro La vecina de acá al lado Que está acá Mira ¿Esta? ¿Está de acá? Se está enojando ¿Por qué? Porque no le gusta la grabadera Ay, no Ya se me está saliendo el gas El motor Cari Ahí donde está Donde hay un palo Ahí sale la corona No, no Cari ¿Otra vez? No, pero nina Oh Vamos con papá No, no, no No, no Hay que seguir grabando Hola Estamos grabando Para la llorona No sale No sale la llorona Llorona Ella sale rápido ¿Cuántos minutos? Estuvo acá Pate, pate Mira, ya lo rompiste Voy a tirar acá De este O de De este De este No, agárrame este Vámonos Vámonos Dale en la puerta Sí, es grabando Ya ponle Ya Quítale 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 Todo loca Lo caña Vámonos Solo caña Lo caña ¡Alla! ¡Sí! ¡Sí, Camilo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mira! ¡Ah! ¡Aguanta, mi hija! ¡Gracias, mi hija! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!